La noche previa a Valporquero es larga y oscura. Mis pequeños fantasmas me visitan. Son la duda, la angustia y el miedo. Lucho con ellos hasta que rendido me abandono el sueño. Pero es tarde, el alba acecha y es hora de entrar en acción. ¡Hermanita, ven conmigo! ¡Hermanita, ven conmigo! Hay aviones cada hora, quizás descansar. Me voy, me voy, me voy. ¿Dónde no hay sufrimiento? ¿Dónde no hay sufrimiento? Y el pierderón pasa por la calle. ¡Pisla, ven conmigo! Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta la gente pa' cracking. Hey, rap, what are we doing here? Hey, rap, what are we doing here? ¡Papia! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!